Por disposiciones federales, el Acta de Nacimiento y CURP cambia de formato a nivel nacional. Dentro del municipio de Itasco, la ciudadanía puede acudir a la Oficialía 01 del Registro Civil para realizar el trámite correspondiente. Lo anterior debe ser actualizado para la ciudadanía en general. El trámite para el Acta de Nacimiento es con un costo de 84 pesos. Este nuevo formato trae diversos candados de seguridad, mientras que la Secretaría de Gobernación emitió un nuevo formato de CURP. Es el cambio físico de la constancia. La imagen se unificó al nuevo formato único del Registro Civil. Mismo cambio que presenta el nuevo formato es que porta un código de barras, dos códigos de QR. Yo estoy como supervisor en el Registro Civil, en la cual ahorita ando en los recorridos con el presidente. Estamos llevando el módulo del Registro Civil, la nueva Acta de Nacimiento, el nuevo formato que ya está funcionando toda la República y el nuevo CURP. Puede asistir la gente a la Oficialía Número 1 o en las diferentes oficialías de aquí de Tazco. Principalmente ya cambió el CURP, lo pueden imprimir en cualquier ciber de aquí de la ciudad de Tazco. Ya contamos también con un módulo de CIDEA en la oficina del Registro Civil 01 de toda la República. Así que los invitamos para que acudan de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y nosotros, ahí en la Oficialía Número 1, cualquier problema, estamos el director, que se llama José Luis Barrios Jurado, y la supervisora y el oficial, Viptos. ¿Cuál sería el costo del nuevo trámite? 84 pesos. Cualquier trámite que puedan hacer, ya están pidiendo el nuevo formato, porque trae varios candados. No tan fácil, pueden ya imprimir un acta de nacimiento siendo original. Ya contamos con los diferentes sellos, viene muy reforzada. Pues que los invitamos a toda la ciudadanía para que acude a nuestra oficialía, ya que le estamos dando todo el apoyo que nos encargó nuestro presidente municipal, Omar Jalí Flores Macul, en esta nueva administración. Estoy a sus órdenes. Para realizar los cambios correspondientes, la ciudadanía debe de acudir a las oficinas del Registro Civil. Al presentar algún error dentro de su acta de nacimiento o CURP, se realizarán las acciones correspondientes, ya que ante las instituciones públicas o trámites que la población realice, debe presentar los nuevos formatos dentro de los requisitos. Gracias. Gracias. Gracias.